Sutil nace el año 80, junto con el desarrollo de la viticultura nacional. El principal valor de Sutil es la conjunción de la tierra, su gente y su calidad. Mi nombre es Oscar Salas, soy enólogo jefe de Sutil. Sutil está marcado por un sello familiar. Eso yo creo que es súper importante y se nota al pertenecer a esta compañía. Mi nombre es Rodrigo Serrano, mi cargo es el viticultor, jefe de todos los campos de Sutil. Llevo 20 años trabajando en la compañía. Ese detalle de Sutil, como familia, yo creo que es el gran valor que tiene esta compañía.